En horas de la madrugada de este jueves fue asesinado el director del centro de coordinación policial de esta jurisdicción, Francisco Montilla. Para que nos comente, director, cómo ocurrieron los hechos que hoy enlutan a la municipalidad. El funcionario nuestro, Francisco Montilla, fue interceptado en la comunidad José Manuel Álvarez, sector El Tanque, donde se desplazaba en su vehículo particular, fue a dejar a su amiga sentimental ahí, su novia, y fue interceptado por varios sujetos que sin mediar palabra le propionaron dos disparos a la altura del Tora, donde lamentablemente nuestro funcionario falleció en el sitio. Director, ¿cuál sería el motivo, la hipótesis que manejan hasta los momentos? La hipótesis es del robo del alma de fuego, el mismo fue despojado en el sitio. Me comentaba también que uno de estos sujetos había sido detenido previamente en otros procedimientos por el mismo director. Sí, fue detenido hace como aproximadamente seis meses por este funcionario, Francisco Montilla, donde pertenecía a una banda de ahí de la comunidad. Muchísimas gracias, amigos. Por supuesto que la información será ampliada en la emisión estelar de noticias en que el Lobovisión, repetimos, fue asesinado en horas de la madrugada de este jueves. Es el director del Centro de Coordinación Policial, Francisco Montilla, a manos aparentemente de cinco sujetos, los cuales, cabe resaltar, estarían identificados. ¡Eatrugada! 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 ¡Eatrugada!